Las abuelas siempre dicen que en esta carátula hay que invertir su luca. Y para eso, no solo para invertir, sino para sacarle el mejor partido posible a nuestros rasgos, tener los medio ojo, está aquí. Nesta va a recibir con un aplauso. Nesta, queremos tener los ojos así, la boca así, y la nariz bien chelitina, pero a punto de maquillaje. Me parece muy bien. Bueno, hoy día vamos a enseñar cómo destacar los ojos, los pómulos, los labios. Qué malo que te trajiste a una niña tan fea hoy. No hay nada que arreglarle, nada, nada. Y al Twitter que llegue le vamos a regalar estos papelitos de arroz que a todo el mundo le encantó y me preguntaban. Así que a la que escriba y lo pida, lo vamos a dejar acá y lo vamos a regalar. Se lo vamos a mostrar. Se lo voy a mostrar, mira. Ay, que toma mi teléfono y envíale un mail a... Para esto, mira. Exacto. Es para quitar el... Recuerden que es para quitar el brillo sin quitar el maquillaje. Eso. Quita el brillo, pero no el maquillaje. Así que al que escriba, lo vamos a regalar hoy día. Y uno no anda como empanada por la vida. Vamos a enseñar. Ah, pajaritos, son un pajarito. Son un pajarito. Tenemos tweets tan rápido. Ah. Ah, por ejemplo. Ok, vamos a enseñar cómo es mi modelo. Bueno, mi modelo es fea, en realidad. Sí. Y tiene unos ojos del terror, ¿no? Horrible. Vamos a enseñar, pero Rubia, yo siempre le pregunto qué le gusta destacar más, si sus ojos o sus labios. Ella es preciosa, pero vamos a destacar hoy día las dos cosas, cosas que no se hacen en la vida normal. Vamos a aplicar un color. Ok. ¿Por qué no se hace? Porque uno debe siempre dar un foco, o los ojos o los labios. Vamos a usar una paleta en donde vamos a usar un tono parejo, un tono claro. Ahora, si tus ojos son separados, van a colocar el color claro, no muy al centro, sino que el color oscuro va en el centro. Ok. Y si son juntos como los míos, bien cerquita. Y vamos a destacar los ojos de Rubia, pero lo vamos a hacer rápidamente, un smokey, porque ella tiene un evento. Ella la turni. Y lo vamos a hacer rápidamente. Recuerden que aplicar menos es más y los pinceles son sumamente importantes. Ok. Entonces, una base clarita en todo el párpado. Exacto. Una base clara, luego vamos a colocar un color más intenso y lo vamos a ir difuminando con un pincel. ¿Tiene que ser un color neutro o puede ser color hincha? Ponte tú al estilo Kenita. Por ejemplo, si al estilo Kenita, turquesa, no queda muy bien con el color de ojos celestes o verdes. ¿Estás criticando Kenita? No, no me gusta. De verdad no me gusta su maquillaje, lo he dicho siempre. No me gusta. Creo que es muy monocromático, no da diferencia entre el color de ojos. Si uno dice, ella tiene los ojos tan celestes, tan lindos y se pone una sombra tan celeste o tan turquesa, ¿le potencia o le desfavorece? Le desfavorece, porque en realidad lo que ella está haciendo, está dejando un tono pasa desapercibido. Exacto, pasa desapercibido, el color no se nota. O sea que con la sombra podríamos contrastar. Exacto, porque si ella usara un color azul o este tipo de sombra, quedaría perfecto. Pero por ejemplo, la Janine que tiene los ojos verdecitos. Verdecito, la Janine con estos tonos le queda perfecto. Perfecto con el que anda puesto le queda maravilloso. Y a nosotros, el común de los mortales, las morenas. Las morenas, que tenemos los ojos cafecitos. ¿Qué colores nos recomiendas para destacar nuestros ojos? Los, por ejemplo, los colores durano, los colores rosa. Ay, linda. Los colores... Odio el rosa. Pero ¿sabes que el rosa te queda espectacular? ¿A mí? Sí. Un rosa con negro es espectacular. Sí, la combinación... La combinación... La combinación y la mezcla es como lo vamos a hacer. Imagínate que acá estamos destacando. Es muy rosa. Sí. Fíjense... Los rosa de los cafecitos y súper tenue, la verdad. Ah, ya. Te gusta potenciar más la boca que los rímel. Los ojos y el rímel. El rímel. Las pestañas mirando. Las pestañas me gustan. Y acá quiero que fíjense que yo le di un toque de verde. Lindo, eso me gusta. Pero fue un toque de verde. Un touch. Un touch. Un pequeño toque. Ok. Y vamos a delinear, porque aquí los ojos, ¿con qué se realzan? Con el delineador que tanto te gusta. Oye, se lo he dicho en todos los idiomas, pero no me pesca. Te lo regala aún. Ya, te lo voy a dejar. Es maravilloso ese delineador. Oye, a mí me regalaste un tapaujera una vez. ¿Te acuerdas que me he quitado una semana? Que es genial. Exacto. A partir de ahí nadie se ha dado cuenta que no duermo. Mira. Lenda, ¿por qué dices que la clave es el delineador? El delineador. El delineador da dos cosas. Una, se ve la pestaña más gruesa. Lo otro, yo puedo hacer alargar y levantar el ojo. Comienzo de una manera muy delgada y lo voy a terminar de una forma más... Lo voy a levantar. Queda perfecta la línea. Y queda con este lápiz y queda perfecto. Sí. Con el pulso de ella, porque uno no se puede hacer eso. Ábreme. Si tú sigues la forma natural de tu ojo, el problema es que el ojo, si has caído, lo vas a hacer caer. Por eso yo recomiendo... Siempre levantarlo. Mira, si es suave... Comenzar de afuera. Siempre comienza por afuera. Siempre de afuera, pero no lo tiren, porque cuando uno tanto tirar el ojo, el problema es que va a caer. Lo deformas, por favor. Y va a caer. Entonces tú vas a delinear, vas a comenzar en grueso, lo vas a levantar a la forma que tú quieres y después te vas a ir al extremo inferior. Más grueso en la punta y más delgadito a medida que entra. Déjame preguntarte algo, porque a mí me gusta hacerme el rabito, le llamo yo. A mí igual, me encanta. Siempre hacia afuera. Porque encuentro que al yo tener los ojos tan juntos, me los separa un poquito más y también me da esa cosa más para arriba. Pero cuando se lo pedí a una maquilladora hace poquito, ayer de hecho, me dice, es que May, no, ya está pasado de moda. Ahora el delineado es de comisura a donde termina tu ojo, no para arriba. ¿De comisura a donde termina el ojo? Claro, como que me lo deja hasta ahí. Y a mí me gustaba eso que tienes tú, justamente el rabito. Pero todo depende del ojo, porque si tu ojo es un ojo que es muy juntito y a lo mejor termina como en ese ojo de tristeza que digo yo, que es el ojo de pena que baja, lo levantamos con el lápiz y queda perfecto. ¿Y si has levantado? Porque el mío todavía está levantado y ya se me cayó. No, para nada. Es que es la forma del ojo. Uno nace con una forma. Si lo que se cae es el párpado, los pómulos, el ojo, todo lo que es piel. Pero mira acá cómo vamos levantando. Ah, no, te pasaste con esa línea. No es necesario, no es necesario, miren, por favor, a mí. No es necesario, toma, Janine, que tanto lo has pedido. Te lo regalo, Janine, ya. ¡La lograste! Vamos a aplicar la máscara de pestañas. Eso es lo que más me gusta a mí. La máscara de pestañas, siempre yo les enseñaba que uno puede ir colocándola siempre de abajo hacia arriba. No necesitan pestañas postizas. Ustedes lo pueden ir haciendo de una forma muy natural y lo van a hacer así, mira. Van en la punta, en el extremo del término del ojo, van a dar más énfasis a la pestaña hacia afuera para resaltar el ojo, para que el ojo se vea más largo, más grande. Mira, si tú miras, rubia inmediatamente, el ojo de ella cambia. Y siempre, no comiencen en la punta de la pestaña. Ah, ¿no? Eso quería preguntarte. Bien pegado al crecimiento. A mí me da la idea que cuando yo comienzo, desde donde tú lo estás haciendo... ¿Desde la raíz? Desde la raíz, como que queda más pesada y se me tiende a bajar las nubes. Es al revés. Es al revés. Porque cuando tú comienzas desde la punta de la pestaña, cuando tú le quieres dar volumen al cabello, le da volumen en el crecimiento. Sí, y si empieza acá, no se va a levantar. O sea, Glenda, eso que hacen muchas amigas, ¿verdad? De empezar y la primera pasada... ¿Y la primera que hace? ¿En la punta? No, no, no. Esta, que es peor. Cuando te lo pones como por dentro de, ¿verdad? Por la parte de atrás. Por arriba. No está muy bien. Es un grave error. Es un grave error. Le pones peso. Le pones peso. Lo primero es comenzar desde abajo hacia arriba y lo vamos a ir haciendo de una forma zigzagueante para ir levantando. Existe, por ejemplo, mira, a Janine le encanta ese delineador. Ahora, si hay mujeres que tienen mejor pulso, también existen los delineadores en gel. En crema. Y este cuesta más. No, este no cuesta nada. Este es un delineador que tú lo vas a usar y este delineador, por ejemplo, mira acá. Tú lo puedes ir poniendo y este delineador es a prueba de agua. Tienes que tener un buen pincel. El buen pincel. Por eso, si uno quiere invertir, invierta. Invierta en buenos pinceles y en buenos productos. Glenda, y a las amigas que están en la casa, ¿verdad? Que por lo general uno, para la vida real, uno no se maquilla mucho. Ya. Pero si uno quiere salir a la calle, siempre debería ponerse un delineador y un rímel conmigo, ¿cierto? Así es. Siempre una mujer debería salir a la calle con un rímel, un delineador. Un delineador, algo que sea rápido, fácil y sencillo. Claro. Y siempre un buen corrector de ojera, una base de maquillaje. El delineador del ojo tiene que ser negro, café o gris. O verde. Perfecto. El delineador del ojo depende de lo que yo quiero lograr. Yo que tengo poca pestaña, me lo hago negro siempre y más grueso para que el ojo se vea más grande. El ojo chico y juntito. ¿Qué delineador le acompaña? Es negro y yo lo pondría siempre del crecimiento y lo alargaría al final. O sea, de medio para afuera. No, pero siempre recuerda. De adentro. Siempre de ahí. De arriba. De allá. Y la que tiene el ojo separado. En la que tiene el ojo separado vamos a oscurecer en el centro de los ojos. Vamos a colocar un color más oscuro en esta parte. Y vamos a ir dando luminosidad. Acá, por ejemplo, no es necesario porque ella tiene un tono de piel y de ojos que están perfectos. Segundo punto. Cuando los ojos ya los queremos, ya tenemos listos y queremos simplemente resaltar más, lo que uno puede hacer es ir delineando por debajo del ojo y lo puede hacer con un lápiz. ¿Ya? Eso me da un poquito de miedo el delineador de abajo. No, pero uno lo puede ir haciendo por fuera. Y ese sí es hasta el medio, Glenda. No, todo. Siempre es todo. Pero de menos a más. Ah, en degradé. En degradé. Y la gracia es que aquí tu pie... Lo esfumas. Lo fumas y lo dejas. Difumina. Difumina. Pero lo vas colocando de esta manera y así vamos a agrandar el ojo y vamos a hacer que el ojo se vea diferente. Mi querida Glenda, estamos viendo cómo sacarle partido, cómo sacarle provecho a ese ojo. Vamos a revisar un tuit. Nos están llegando preguntas de todo el país. Daisy nos dice lo siguiente. ¿Algún truco para que los ojos se vean más grandes? Mira, qué bueno. Saludo, dice ella, justamente. Qué buena pregunta. Y queríamos llegar. Cómo hacer para que el ojo se vea más grande, más profundo, la pestaña bien abierta. Y por cierto, cómo hacer para que la boca se nos vea grande, sensual, carnosa y simétrica. Porque ¿quién no tiene un labio más ancho que el otro? Sí, típico. Todas. Vamos a revisar todo eso luego una brevísima pausa comercial. Ya volvemos con Glenda Barra. Ya volvemos. De vuelta con mucho más de Mujeres primero. Y estamos revisando con Glenda Barra, maquilladora, amiga de la casa, profesional en esta materia. Cómo sacarle partido a nuestros rasgos. Dejamos pendiente una pregunta de Twitter que decía justamente cómo agrandar el ojo. Cómo hacerlo así como bien grande. Bueno, rubia quedó con un smokey eyes. Quedó con un smokey nude porque para mí es bien clarito. Pero mira, aquí yo les quiero explicar. Cuando queremos agrandar el ojo y es muy pequeño, vamos a colocar colores claros en el centro. Iluminar. Vamos a iluminar. Es como lo que usa mucho Britney Spears. Es como en el lagrimal. En el lagrimal. A mí también. Ya cuando el ojo no tiene mucha amplitud entre ceja y pestaña, vamos a colocar colores claros bajo la ceja. Eso, Glenda. Eso es súper importante. El punto de luz puede ser brillante, pero lo que es en la parte de la ceja tiene que ser opaca siempre. El brillo ya no. La regla es, si vas a aplicar brillo bajo la ceja, en el centro del ojo es opaco. Si no, al revés. Y siempre deben... Que se da grama. Y claro. Y para agrandar el ojo, la ceja es súper importante. La ceja es el marco del ojo. Vamos a usar este lápiz que yo lo he mostrado anteriormente. Y acá hay muchos, siempre muchas preguntas. Uno va a colocar y va a seguir la forma de la ceja, pero donde va a ir rellenando, donde no hay nada. Fíjense, y lo va a ir peinando. Pero si quiero agrandar el ojo, ¿engrueso la ceja o la dejo delgada? La engrueza. La ceja ahora viene muy gruesa, como cara de la Vin trajo esa moda. Ah, bueno, ella porque fue, la toda la ceja que tiene. Te queda perfecto. Lo que pasa es que la ceja uno la puede ir haciendo. La ceja uno puede ir aplicando este producto. Este otro producto para la gente, por ejemplo, que tiene canas. Que es un producto que también, que sirve para la ceja y las va a dejar. Es como un rímel. Es un rímel, pero es especial para la ceja y la va a dejar fija, la va a dejar totalmente. Tiene color, entonces. Y tiene color y tenemos sin color. Tenemos en crista. Telenda, una pregunta. ¿Nos sirve igual ponernos ese tipo de rímel que ya se nos secó? Dejarlo por ahí para ocuparlo para la ceja. Si no tenemos el presupuesto para comprarnos justamente uno que se hable en la ceja. Si no tenemos el presupuesto, sí, pero la máscara va a ser negra. A no ser que sea café, lo puedes usar. Ya está seca, lo que te queda es el peinocito. Claro, te va a quedar solamente la peineta. Pregunta, ¿cuánto más o menos? Siempre he tenido esa duda. Dura cuando uno se compra una máscara de pestañas, pero la firme. La máscara dura tres meses. Yo le explicaba la semana pasada, ¿por qué? Yo tengo una sedosa. Es por el bombeo de la máscara que le entra aire. Y hay gente que lo pone, lo pone, le hace y insiste con la máscara. Tres meses ya. Y así se va secando, se daña. Vamos a revisar un tuit, mi querida, mientras tú termines con nuestra estupeza. Scarlett dice, enseñan a resaltar los labios pequeños. Mi labio superior ni se nota. Es un clásico de las mujeres que tenemos un labio más delgado que el otro. Generalmente el superior. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se usa? ¿La forma de corazón? ¿Cómo se delinea el labio? ¿Por fuera? ¿Por dentro del mismo color o con un tono más oscuro? Muy buena pregunta. Bueno, cuando la gente tiene el labio pequeño, yo recomiendo siempre usar colores que sean intensos y que tengan brillo en el centro. Por ejemplo, bueno, no es nuestro caso, pero siempre recuerden. Miren, pero yo sí, a ver, y no lo puedes jugar conmigo. Yo soy de las que estamos acá la que más chico lo tiene, ¿o no? Yo no tengo el labio. Yo lo tengo parado, pero lo tengo chiquito. Hay una cosa que quiero explicar. Así también sirve, ¿ah? Le quiero explicar algo muy claro. Cuando vayan a usar delineador y quieran achicar, dar efecto a achicar el labio, usen el mismo tono, pero vayan haciéndolo por dentro. Ok. Cuando quieran agrandar, eso de usar por fuera, levantarse. Hagamos la forma por fuera. Es que ponle un labio, no queda bien. No vamos a hacerlo por dentro porque ella quiere que se vea más pequeño el labio. Claro. Vamos a colocar un color del mismo tono de su labial que vamos a usar. En el caso de rubia vamos a usar un tono más oscuro. Ajá. Y lo vamos a ir poniendo por dentro para ir rellenando. Es que rubia es un caso aparte porque tiene más simetría en los labios y los tiene carnosos. Exacto. Y cuando no hay simetría. Yo tengo una parte más delgadita que la otra. Me río y se me queda la mitad de la boca abajo. No. Es que uno siempre está pensando en los defectos, pero si... La May tiene un rostro bonito también. No, sí, sí, yo soy bella. Yo me adoro y me quiero y me re amo. Ay, que eso que es bella. Claro que sí. Sí, entonces lo que vamos a usar, por ejemplo, en el caso de ella, vamos a usar un labial más opaco. Y ahí puede ser un tono, por ejemplo, rojo. Los labiales son súper fáciles de aplicarlo y lo puede hacer siempre bien opaco. Ah, ya no con pincel, sino directo el labial. A mí me gusta aplicar mucho el labial directo. Ahí me acosquilla el pincel. Y lo juntan los labios. Yo siempre me acuerdo que uno hacía como así. Por ejemplo, aquí estamos haciendo algo que es usar un tono oscuro. Con poco brillo, porque no tiene demasiado brillo para achicar. Si quisiéramos agrandar, como tu labio, por ejemplo. Ok, hagámoslo entonces con May para responder la pregunta a nuestra amiga. Por supuesto. Vamos a usar algo muy práctico. Rubia, ¿me prestáis la sillita para que Glenda sea más cómoda? Solo un segundo. Vamos a usar aquí un labial y van a quedar impactados porque, miren, vamos a usar... Ay, ¿me vas a dejar como Angelina Choli? No, niña. Vamos a usar, miren... ¿Viste que tengo? Mira, esta parte es más chiquitita. Vamos a usar por dentro del labio, que a mí me gusta mucho usar esto así con toque. ¿Qué es eso? Solamente es un gloss. Mira, júntame. O sea, un brillo. Es un brillo, que es así, transparente. Ah, transparente. Pero lo vamos a usar en el centro del labio. Ok. Es como... Es un truco que lo usan mucho en televisión. ¿Para qué? Yo no me he enterado. Se usa muchísimo para que el labio se vea más grueso. Es como para darle un toque de luz al centro. Es para darle un toque de luz. Ella dice que tiene un lado más tueco que el otro. Ya, lo vamos a levantar y lo vamos a emparejar. Pero no vamos a salirnos del labio porque eso es muy poco natural. Claro. Pero en el caso de May particularmente, porque ella tiene además el labio bien definido. Tiene el marco hecho. El corazón. No tengo paradito. Pero hay otras que tenemos el labio indefinido. Bueno, yo lo tengo... El color de la piel. Eso. Como el color de la piel. El mismo color de la piel. El mío también. El mío desaparece. Como que le falta pigmento. Vamos a tener cuidado. Y hay mucha gente que pasa esto que se empieza a maquillar y no se da cuenta que después termina con todo el labio bajo maquillado. Yo ahí siempre digo, por favor. A mí me pasa esto. A ver, ¿qué está haciendo? Como pongan este el truco de ir achicando el labio o emparejando el labial. Pasando la base de nuevo por encima. Ah, mira. Para que el labio quede bonito y no se vea chorreado. Qué buen truco. Eso sí que no me lo sabía. ¿No te lo sabías? Se aprende un poco. Y siempre vayan con el mismo color de la base o con un color más claro cuando el labio es delgado. Van a colocar un tono más clarito arriba para que el labio se vea como más levantado. Y uno generalmente hace lo contrario, como que te limpias el borde para que no se vea la base. No, lo que vamos a hacer acá es que estamos limpiando el labial y poniendo esto. Y para que se vea mucho más levantado, vamos a usar un tono que es un tono claro. Ay, qué lindo es eso. Y vamos a hacer en la punta, en el extremo del labio, vamos a dar un punto de luz. Ah, qué lindo. Entonces eso va a hacer que el labio se vea levantado bonito. Glenda, te quiero preguntar por los colores de moda. ¿Qué es lo que se lleva? ¿Cuál es la tendencia para los labios en esta temporada? Fucsias. En este tipo. Ah, yo quiero, yo quiero hacer. ¿También te gustó? Fuerte. Me encanta el fucsias. Muy bien. A mí me encanta porque a ella le gusta todo. Entonces, por ejemplo. Eso me ha traído mala suerte, ¿eh? Es súper fácil aplicarlo. Miren, vamos a colocar aquí en el borde, simplemente para que ella vea cómo cambia. Esto sirve como labial y delineador. Yo lo he mostrado en muchas ocasiones. Ajá. Glenda, una pregunta solamente en eso que estamos haciendo. Cuando nos vamos a pintar los labios, tendemos a hacer esto para estirarlo. ¿Es lo correcto o es mejor dejarlo natural? Cuando uno maquilla el labio, uno abre el labio, lo abre. Ahí. Para maquillarlo completo, hasta adentro. ¿Ya? Hasta la comisura. Hasta la comisura. Entonces es hasta acá adentro y luego para que no se manchen los dientes, el truco es hacer... ¡Guau! Eso porque lo está de gusto. Pero es para no se vea el labio manchado. Pero tendrán siempre a tener precaución de tener bien limpio. Por ejemplo, la May dice que el delineado a ella no le queda bien. Miren. Y que hay que tener buen pulso y todo, y que el ojo no le queda. Miren. Vamos a usar un delineador rápidamente en gel. Cierrame, May. ¿Sabes qué? Una vez, Glenda... Ay, esto ustedes no lo hagan en casa. ¿Ya te pasó? Es que cuando era chica, ¿sabes? Cuando uno es chica que está desesperada por maquillarse. Por ser más grande. Por ser más grande, no sé qué. No encontré labiales en el baño de mis tías, sino que encontré un esmalte de uñas. Ay, Dios, no. Y agarré el esmalte de uñas y me lo metí en el labio. No. Y se me quemó el labio. Obvio. Bueno, en el malte lo único que no te lo recomendaría para los labios. Te recomendaría un labial para el jugo. Qué verdad. Pero mira, fíjate cómo la May, su mirada cambia inmediatamente. Ay, sí. Cuando lo tenemos así. Ahora, ella tiene un rostro muy bonito. Ay, gracias. Pero, por ejemplo, si queremos darle más vida, más color, vamos a usar... Ella es morena. Vamos a usar un coral. Vamos a resaltar ahora su mejilla. Yo tengo ese. ¿Te gusta? Sí. Tengo el coral ese mismo y me lo pongo así como un poquito de... ¿M? Como aquí justo en la mejilla. ¿Ya? Un poquito, así como... Y esto lo que va a hacer es dar más púmulos. Ay, es que yo soy púmulosa por sí. Pero se le queda de ello. Oye, lindos trucos entonces para resaltar los labios. Recuerden que el fucsia entonces es el color del verano. Y la ley de la compensación que un poco nos decía Glenda, o los ojos o la boca, pero las dos cosas al mismo tiempo. Exacto. No se usa. Te pasaste, mi querida. Muchísimas gracias. Un aplauso para Glenda. Ay, para Rubio. Ah, te lo cambié. Te lo cambié. Ok, ya dale.